Historia con Fent, Diezmar Buenas chavales, hoy voy a hablar de historia, porque la historia es importante. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes saben lo que es Diezmar? ¿O de dónde viene esa palabra? ¿Uno o ninguno? No, no tenéis ni puta idea. Pero eso sí, de la hora a la que vino la hija de la vecina, anoche, eso sí, eso sí lo sabéis. O de a qué hora se fue el compañero también, ¿verdad, chivatos? Bueno, pues esa palabra viene de la antigua Roma, de la palabra decimatio, el castigo para los desertores o cobardes. Os lo explico para que lo entendáis. Imaginaos que se declara una traición en el Congreso de los Diputados de España. Una traición a España, como está ahora de moda con el tema de Marruecos y el sepulturero de Sánchez, y como castigo se impone la decimatio, por perro traidor, por rata cobarde, por miserable. El castigo consistirá en separar a los diputados en grupos de diez hombres. Se pasa entre ellos una bolsa con piedras de color, negras o blancas, y el desgraciado que tenía la mala fortuna de escoger el color erróneo, debía ser castigado por el resto de diputados, apaleado hasta muerto. Resumiendo, sale uno, pues el resto lo tiene que matar a hostias, a palos. De hecho, se le ha dado un palo para que no se haga daño en la mano, que tiene que seguir dando varazos. Una vez se acaba con la miserable vida de un mierda de esos, perdón, de un diputado, pues sale el siguiente y recibe otra ensalada de hostias, ensalada mortal. Todo televisado, en prime time. ¡Qué maravilla! El domingo, a las 13, después de misa y antes de comer. Imaginaos en la televisión, narrado como un partido de fútbol. Buenas tardes, señores televidentes. Va a salir Rufián, seleccionado número tres, el cual va a recibir hostias de los demás diputados. Se adelanta Bascal, coge el palo, atención, que corre hacia él y le da en las corvas. Aparece de repente Sánchez y también le da. Esta vez en la cabeza. Se une la ministra de oficina, que no coge el palo, señores. ¡No! ¡A bocaos! ¡Le está pegando bocaos! Bueno, bueno, ¿qué pasote, señores? Pues quedaría el congreso de Jornado, ¿verdad? Pues de ahí viene la palabra. Eso es historia, porque esa grandísima idea surgió en Roma, en los tiempos de las guerras sanitas, y era un castigo que tenía lugar en casos de cobardía por parte de las legiones del Imperio Romano. Era un castigo cruel cuyo propósito final era escarmentar a los compañeros que iban a sobrevivir para que tomaran buena nota de lo que podía sucederles si se les ocurría traicionar a Roma. En el caso actual sería, mira lo que te va a pasar si traicionas a España. ¡Hijo! 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 ¡Hijo!